En el marco del X Congreso Nacional y V Internacional de Derecho de la Información, celebrado en la Universidad de las Américas Puebla, el doctor Ernesto Villanueva, ombudsman de Radioeducación, presentó el Diccionario de Derecho de la Información en compañía de Jacobo Domínguez, consejero electoral del Instituto Electoral de Veracruz. El funcionario veracruzano explicó que este material no es cualquier libro, sino al contrario, es un excelente compendio de conocimientos en materia de derecho de la información, además de ser un magnífico material de consulta. En primer lugar quisiera decir que hablar de un diccionario no es hablar de cualquier libro, porque como lo planteaban los enciclopedistas franceses en su momento, los diccionarios o las enciclopedias no son libros para ser leidos, son libros para ser consultados. Entonces ningún lector se acerca a un diccionario para leerlo de tapa a tapa. Por lo tanto, el cúmulo de conceptos que están vertidos ahí no serán parte del background del lector permanentemente, como lo es cualquier otra obra científica o literaria, sino que en algún momento, en el momento de duda, en el momento de necesitar paradigmas para a partir de ahí construir sus propias reflexiones, el lector se va a acercar al diccionario. En el momento que quiera precisar los alcances de un término, en el momento que quiera limitar los alcances de un término, se preguntará qué significa determinada palabra, se preguntará qué significa una determinada expresión. Y sobre todo, bueno, entender al contexto real, jurídico, en el que se manejan ciertos términos de libertad y ciertos términos de derecho de acceso a la información y ciertos términos vinculados a la transparencia. Por su parte, Ernesto Villanueva, coordinador de este congreso y autor de este diccionario, enfatizó que quiso crear el cúmulo de conocimientos en materia de telecomunicaciones, en materia electoral, de internet y de acceso a la información para una mejor comprensión para el lector. Y lo que quisimos fue tenerlo, ahora sí que desde la A a la Z, las voces más importantes en derecho a la información, con un acento, esta es la segunda edición que se hace, con un acento en voces muy novedosas como en materia de telecomunicaciones, en materia electoral, en materia de internet, que vayan también finalmente el derecho a la información cambiando conforme a las propias necesidades, finalmente, de propio conocimiento. Hay voces necesarísimas respecto a radioeléctricos, efectos habilitantes en materia de telecomunicaciones, y hay una serie de voces que no hay una definición. Entonces aquí no se buscó es detener y congregar a un grupo de especialistas de México, América Latina, de Europa, que nos dieran, pues, nos contribuyeran precisamente con una o más voces. Para Difonet, Salvador Alvarado.